La tarada, sí, la tarada, no la tarada mía que la bailo yo. Dice la tarada que no quiere el novio debajo, la cama tiene un san antoño. La tarada, sí, la tarada, no la tarada mía de mi corazón. La tarada, sí, la tarada, no la tarada mía de mi corazón. La tarada, no la tarada, niña de mi corazón. Tienen la tarada unos pantalones que de arriba abajo todo son botones la tarada, sí, la tarada, no la tarada, niña de mi corazón. La tarada, sí, la tarada, no la tarada mía que la bailo yo. Dice la tarada que no quiere el novio debajo, la tarada, no la tarada, no la tarada, niña de mi corazón. La tarada, sí, la tarada, no la tarada, no la tarada, no la tarada, niña de mi corazón. La tarada, no 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 la Para los muchachos de la aceituna La tarara, sí, la tarara no La tarara, niña de mi corazón La tarara, sí, la tarara no La tarara, madre que la bailo yo La tarara, sí, la tarara no La tarara, niña de mi corazón 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 La tarara, niña de mi corazón